¿Qué tal? ¿Cómo están, público querido? El día de hoy es martes, martes 14 Martes Exactamente, y les traigo rápidamente la actualización Hace 5 días éramos 12 millones Y hoy, ya 5 días después, ya llegamos a los 13 millones Ahí está, bueno, aquí al lado pueden ver las fechas, las capturas En 5 días, un millón de personas más infectadas Pero bueno, ese no es el importante del día de hoy El día de hoy, como todos los principios de semana Está aquí con nosotros nuestro gran amigo Alfredo El cual nos va a traer el nuevo análisis Que, si recordamos, la semana pasada le acertamos muy muy bien al número Felicidades Alfredo Perfecto análisis Gracias A ver si me ayudas luego en la bolsa Y bueno, pues Cuéntanos, Alfredo ¿Cómo te sentiste al acertar? Prácticamente por nada Le acertaste al data Estamos llegando a esta parte donde Ya lo había dicho Las diferencias entre los máximos y los mínimos van a estar aumentando Pero ya en cuanto a la desviación estándar Está perdiendo ya bastante fuerza O sea, ya no es el 100 Antes teníamos 110%, después bajó al 100% Ahorita ya la intensidad de la desviación estándar está disminuyendo Pero no significa que estamos en momentos en donde Siento, y es mi opinión Erróneamente se ha cambiado en algunas zonas Al semáforo naranja Irónicamente estamos en este fin de semana El doctor Hugo López-Gatell El subsecretario de Salud Nos está diciendo que hay inconsistencias En los números que se están reportando Y también está habiendo pleitos Entre los gobernadores estatales del PAN Con el gobierno federal Entonces sí está habiendo Bastante tensión Y también creo que La gente sigue saliendo O sea, a mí me impresionó la semana pasada Cómo se reabrieron las plazas Las plazas comerciales Y había mucha gente que sigue saliendo Entonces, pues bueno Creo que va a haber todavía Máximos históricos Bueno, máximos en los días Si no tenemos su sana distancia Si no usamos cubrebocas Y seguimos saliendo a lo innecesario Pero a partir de esta semana Lo que vamos a hacer es hacer los análisis más cortos Y ya tengo una nueva Gráfica Que nos agrupa Cuatro datos Que No sé si Ahorita La modalidad De las gráficas Lo están chequeando O sea, creo que Lo que voy a tratar de hacer es Tratar Generar un poquito más de impacto visual Y ser consistente y rápido Y listo Perfecto Y hablando de rapidez Ya saben aquí abajo en la descripción Va a estar el índice del video Por si quieren saltar a ciertas partes del video Para ser más Más concisos Y puedan ver realmente lo que les interesa ¿No? Sí Perfecto pues Entonces iniciamos con curva completa Listo A destacar Fallamos por 250 personas Para el 300 mil 400 para el estimado Entonces prácticamente Fue un Un acerto Y a partir de La próxima semana Ya vamos a ver que Vamos a alcanzar Los 345 mil Entonces Ya la El techo se va a volver De 350 mil Casos Acumulados Perfecto Siguiente Variación porcentual La última semana Estamos viendo Cómo Ha oscilado Entre el 2% Y arriba del 2,5 Y si se dan cuenta Es la primera vez Que ya Baja Al 1,5 O sea Ya está bajando El canal Ya no está tocando El 3% Como había dicho La semana pasada Ya está en los 2,5 Los 2,7 Y ya vamos a estar viendo Que llegue Con muy Con muy Rara Muy rara Sería Arriba del 3 Y va a ser común Verlo entre El 2,3 2,5 En los En los números grandes En digamos que En los máximos De la semana Y los mínimos Van a estar tocando El 1,5 Hasta 1,4 1,3 Podría ser Perfecto Perfecto Curva Y casos diarios Ok Este Vean como La proporción Esto es del 12 de junio Al 12 de julio Son 160,000 casos Durante este mes Y Vayan en la parte de abajo Como la variación Diaria Obviamente Conforme más Próximo a nosotros Hacia el presente Es la cifra Bueno Es mayor Es mayor La cifra Que en Hace 30 días Donde tal vez Las proporciones Eran distintas O sea Ya estamos hablando De que Como había dicho Con la variación Estamos entre 1,5 y 2,5 De porcentaje De la curva Pero Si ya tienen Un impacto Este Menor en la curva Pero mayor En la En los números Este Diarios Así es Variación y variación Porcentaje Sí Recuerden El promedio móvil Es de 7 días Se coloca El máximo En 7,280 Tal vez No llegaron A los 7,5 Que teníamos Pronosticado Pero Puede ser Que esta semana Lleguemos A los 7,5 Están Los Estoy viendo Y esto No lo voy a poner Todavía Luego lo vamos A checar Que Este El número De pruebas Que se hacen Si está aumentando Obviamente Semana Con semana Y tal vez Pueda traer Pueda poner Para una de las Siguientes Videos La gráfica De cómo Se está Variando Las pruebas Diarias Pero Eso sería Después Perfecto Promedio Móvil Aquí nos comentó Los promedios Móviles Sí, sí, sí Veamos que La línea Entre el 10 Y el Recuerden Entre el 15 Y el 30 Es un posible Cambio de tendencia Pero cuando veamos Al 5 Y el de 10 Y ahorita El de 5 Y el de 10 Van para allá Pero no es No está confirmando Ningún cambio de tendencia Recuerden que debe de Superar El PM de 30 Ya cambiamos Ya pusimos Las barras Este De los límites De cada mil Y Vean Hay un nuevo Promedio móvil Que les había dicho El de 120 El promedio Móvil De 120 Días Está arriba Del de 90 Si se dan cuenta Es la línea Más corta Que está Entonces Esto indica Que todavía Estamos en una Tendencia Alcista En un Pues podemos Decirlo En estos Cuatro meses Que tenemos Ya de datos Sigue teniendo Una tendencia Alcista Y este es otro Indicador Que si mientras Está arriba Del promedio De 90 Días Significa Que está Todavía Muy activa La El contagio Del COVID Perfecto Perfecto Bala de Ya me perdí PNSS Que son Pruebas Contagios Negativos Y sospechosos Ya estamos Ya junté Estas Gráficas Lo único Que estoy Agregando Son las Pruebas Vean Como Ya la Barrera De las Pruebas Ha superado Los 700 Mil La Los Los contagios Están en 300 Mil Acumulados Los negativos Están en 350 Y casi 355 Y los Sospechosos Ahorita están Oscilando Entre los 75 Y los 85 Más o Menos Vamos a Ver que Todavía Si quieres Pasa La Siguiente Porque Esto Nos dice Ok Tal vez Hay más Negativos Si Pero Recuerden Que si Sumamos Sospechosos Y Confirmados A Los A Los A Tal vez Como Ustedes Han Visto Si Es Que Tienen Interés En Esto Tal Vez La Tasa De Positividad Es 40% 40% Es En Las Pruebas Diarias Si No Vamos Al Acumulado Estamos Por Abajo Del 50% Como Se Pueden Dar Cuenta Cada Línea Son 10% Y Estamos Ahorita En El 48% Aproximadamente Y Si es Todavía De Preocuparse Hasta Que No Vea Esto Para Mí Es Uno De Los Indicadores Que No Se Me Hace Prudente Ni Congruente Que Se Haya Cambiado Algunos Semáforos Y Que La Gente Esté Saliendo Como Si Todavía Se Pudiera Salir Como Si Nada Y Algunas Noticias Están Diciendo Hay Gente Que Está Saliendo Sin Cubrebocas A Pesar De Que Vive En En Arbarte O En La Roma Entonces Si Es De Preocuparse Y De hecho Para eso Está Respondiendo La Secretaría De Bueno La Ciudad De México A Que Va A Cambiar Los Semáforos De A Colonias O sea Ya No Va a Ser Ya No Va a Ser Todo El Distrito Federal Sino Va a Ser Por Colonias Y La Verdad Es Que Si He Estado Viendo Que La mayoría Bueno Tiene Bastante Xochimilco Tiene Algunas También Están En Tlalpan Como Ajusco Entonces Si Hay Que Tener Este Cuidado De Cuáles Son Los Cuál Es La Colonia Que Usted Vive Si Está Cercano A Ella Pues Obviamente Usar De hecho Aquí Abajo También Va a Estar La Dirección Para Que puedan Consultar El Mapa Por Su Colonia Lo Buscan Y Ahí Saben Le Dan Click Y Vean Claramente Cuántos Casos Hay De Contagios En Su Colonia Listo Vámonos Al Contra Suspector Correcto Y Vemos Como Esta Esta Semana Bueno Los Últimos Del 22 Al 13 Creo Que Sería Hasta El 12 Hasta El Domingo Vean Como Sigue Oscilando Entre Abajito Del 6 Por Ciento Vamos A ver Las líneas Grasas Son De Pares O sea Serían 2 4 6 8 12 Las líneas Delgadas Son Nones Entonces Ahorita Está Oscilando Entre El 5 Punto 5 Arriba Del 5 Y Se Va Hasta Un Poquito Arriba Del 8 Entonces Estamos Viendo Que Obviamente Esto Corresponde A Los Máximos Y Mínimos Como Ven Y Vamos A Estar Viendo Que A pesar De Que Estas Proporciones Están Si se dan Cuenta Y le damos Una fotografía Las cimas Están Disminuyendo Y Los Mínimos Se están Yendo Un poquito Más Abajo No Representa Todavía Un cambio De Tendencia Y Los Máximos Los vamos A estar Viendo Alrededor Del 8% Y Los Mínimos Entre El 5.3 Y Pueden Bajar Hasta El 5% En Las Próximas Semanas Perfecto La de Decesos Pues Nada Más Pues Ya Llegamos A los Casi A los 35.000 Creo Que Pues Sigue Siendo Un dato Preocupante Si quieres Pon La Proporción Si El Índice En Donde Vemos Que Las Muertes Ahorita La cifra Está En 35.491 Fueron Al día De Ayer Que fue Lunes Terminamos En 35.006 El Domingo O sea Ya estamos Ya rebasamos Los 35.000 Lo tocamos No es No No es Algo Agradable Porque Pues ya Superamos A Italia Creo Que Si es Algo Importante No Es Por Escandalizar Cuando Dicen Rebasamos A Italia Creo Que Tiene Razón En Esto El Doctor Hugo López Gatell Donde No Podemos Comparar Los Países Porque Cada País Tiene Diferentes Circunstancias Europa Tiene Muchos Países Con Con Individuos Ya Grandes De 60 Años Que Ya lo Habíamos Comentado México Sí Creo Que Le Puso Mucho Incapié El Doctor Hugo Donde Si Estamos Con Problemas Como Obesidad Como Sedentarismo Como Una Alimentación Alta en Calorías Pero No Es La Adecuada Abundan Los Productos Industrializados Las bebidas Carbonatadas Y Tal Vez Es Es Una Peor Pandemia La Que Tenemos De Obesidad Diabetes Y De Hipertensión Y Se Viene La De COVID Y Bueno Viene A Agraviar Las Cosas Y A Y A Demostrarnos Cuáles Son Nuestras Fallas En Temas De Salud Que Nosotros Hemos Propiciado Así Es No Compren Sus Gancitos Y Bueno Al Número Mágico De Esta Semana El Inicio De Mortalidad Pues Todavía Estamos Ahí Ya Estamos Bajando Del 12% Eso Es Lo Bueno Esperemos Que En Próximas Semanas Estemos Llegando Al 11 Y Medio Y Abajo De Inclusive Tocando El 11% En Los Próximos En Las Próximas Dos Semanas El Número Mágico Va a ser 45000 Déjame Checo Te voy a Dar El Número 45200 Para Llegar A Llegar 345000 De El Número Acumulado De Casos De COVID 19 En México 345000 345000 El Acumulado 45250 El Semanal Perfecto Entonces ¿No Lo Ven Ah Ya Lo Ven Ahí Está El Número Mágico Ahora Sí Apareció Pues Ahí Está Ya Queda Para La Posteridad De Este Video Y Seguramente Le Vamos A Acertar Como Hemos Acertado En Muchas Semanas Así Que No Se Espante Ha Chicos Ya Saben 345000 45250 Hasta 250 Más Preciso No Puede Ser Aquí Así Que No Se Les Olvide Suscribirse Darle Manita Arriba Y Pues Sería Todo Chicos Y Pues Bye Gracias Por su Atención Dejen Comentarios Bye